¡Suscríbete al canal! Estaba grabando un episodio, hicimos bastantes cosas y al terminar la grabación en el momento de quererlo editar, pues el video no se grabó bien, de hecho se ve algo así. ¿Dónde está nuestro mapita? Mapa, mapa, mapa. ¿Dónde está el mapa? Y ahorita se supone que estamos por esta parte, me voy a ubicar bien, por acá. Y pues no me dejó hacer prácticamente nada, fueron dos horas que estuvo así el video, no me di cuenta que tenían por ahí una configuración. Y pues quedó inservible estos episodios y quedó inservible prácticamente ese episodio. Así que les voy a recapitular qué fue lo que hicimos en este mini episodio. Ok, como saben estábamos en el taller de autos, dos días nos dedicamos a subir lo que es mecánica hasta el nivel 2, quitamos los focos a todos los vehículos y los intercambiamos por otros. Después de que subimos a mecánica nivel 2 ya tenemos electricidad nivel 3 y eso nos ayudó a poder puentear los vehículos para poder tomarlos prestados. Y después nos fuimos hasta la que va a ser nuestra base, esta área de acá. Limpiamos todas las casas, ninguna tenía alarma porque al ya no tener luz es muy raro o poco probable que tengan alarma las casas. Limpiamos estas 6 casas de zombies y salieron bastantes zombies pero los limpiamos. Dejamos nuestro carro de militar aquí y empezamos a buscar autos. En esta parte de acá no había ningún vehículo y nos fuimos hasta este estacionamiento donde aquí en este edificio de acá salieron bastantes zombies por las ventanas. Y aquí encontramos bastantes coches de patrulla y de hecho una patrulla la utilizamos para acarrear todos los vehículos para no estar yendo y viniendo a pie que va a ser más largo. Y pusimos ya todos los autos de este lado de acá y del lado de acá que fue todo lo que hicimos en el episodio anterior pero que lamentablemente la grabación pues quedó mal. Y de hecho voy a ver si esta grabación ya quedó bien si no va a salir lo mismo. Y así quedó bien la grabación pues vamos a continuar con esta serie. Y ya para acá. Yo creo que en vez de llevarnos un carro chiquito yo creo que nos llevaríamos el carro grande de una vez para traernos la carne, el congelador, los recipientes de comida. Así que yo creo que mejor nos vamos a llevar el carro grande en vez de un chiquito. Así que vamos a descansar y ahorita nos vemos. Y ok, ya estamos descansaditos aunque ya es de noche y vamos a enfocarnos porque no veo prácticamente nada en vez de que está muy oscuro. Y en este episodio vamos a vaciar nuestro camión para poder traernos los generadores, los recipientes de comida aquí en la parte de atrás. Vamos a empezar a vaciar y acomodar todo en este episodio, ustedes ya lo van a ver cuando ya vayamos de salida para no hacerlo tan largo. No, 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 no. Y ahora sí vamos al taller por las cosas que tenemos allá, los generadores, la comida. Vamos a empezar a establecernos acá. Y si lo que les voy mostrando los zombies que matamos cuando íbamos por los autos. Llevamos ya 25 días vivos y hemos matado a 366 zombies. Aquí fue donde salieron más zombies en esta parte de acá, aquí de esta iglesia. Y se echó casi 50 cigarros en un día. Cuando se va grabando se fumó como 20, 30 cigarros, se fumó bastante asiana. Aquí también matamos bastantes zombies porque entramos a esta librería y en el episodio anterior también matamos a todos estos zombies. Pero, como les repito, lamentablemente esa grabación no se va a ver. En sí no fue mucho lo que hicimos. Entramos a la librería, empezamos a ir a cazar autos nada más. Esos son del episodio anterior que sí se ven. Y no se murió. La gasolina, ¿cómo vamos? Vamos bien, casi lleno. Vamos por las cosas y ya de regreso pasamos a echar gasolina. Tenemos que dormir en el otro lado, en lo que cargamos todo. Aquí hay una llave, no sé de qué auto sea. No. Hello. Bye. No. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!